A finales del siglo XX, España es una nación donde la economía y la cultura están en pleno auge. Los turistas inundan nuestras costas y la calidad de vida es, posiblemente, de las mejores de Europa. En el año 2001 el gobierno comienza su campaña de depuración, cuyo efecto más destacado es la tentativa de erradicar el tabaco, el alcohol y la obesidad de la sociedad española. En el año 2002 el Estado laico español impone la vigilancia total del ciudadano. No podemos derrotar la iglesia, no podemos derrotar la iglesia, no podemos derrotar la iglesia. Vamos a limpiar la iglesia. Vamos a limpiar la iglesia, vamos a salvarla. ¡Escalarlo para descargarnos desde el segundo, unمن de los CRAs. Gracias.